Es momento de cambiar el sistema político. Cambiar el sistema político implica que los gobernadores nos pongamos las pilas para trabajar en beneficio de la sociedad sin tanto protocolo, sin tantos gastos, sin tantos gastos en algo que no se debería hacer. Creo que hay muchas cosas que le duelen a este país. ¿Ves en el panorama 2016 más gobernadores independientes como tú a pesar de la tentativa del Estado? A pesar de los gobernadores. Así es. Háblalo claro. Sí va a haber candidatos. ¿Su ejemplo va a seguir en el próximo año con candidaturas independientes? Claro que sí va a haber. Eso ya nadie lo para. Ya nadie para la nueva independencia de este país. Y va a haber presidente independiente en el 2017. ¿Para 2018? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!